A mí me vais a permitir que comience por el final, por lo que tenía al final. Como Ayuntamiento de Sevilla, como una parte muy pequeña de Administración Pública, deciros que me siento profundamente avergonzada, avergonzada de la situación que muchas mujeres y que hoy, en el día de hoy, habéis puesto la situación que viven en Huelva, en Jaén, otro tipo de temporeros, en Almería y en muchos sitios, también en el turismo, una parte también en el turismo, todo no es oro lo que reluce y por tanto yo como una parte pequeña de la Administración Pública siento una tremenda vergüenza, una tremenda vergüenza de pensar que en nuestra tierra, en nuestra tierra en pleno siglo XXI, se estén dando esas situaciones de trabajo, de semi-esclavitud en muchísimas ocasiones y sobre todo porque nosotros somos también tierra de personas y de trabajadores y trabajadoras que nos han ido hacia otros lugares. Imaginaros que esos nuestros chicos y chicas en Alemania, en Inglaterra, en Suiza, se estuvieran dando y ya habríamos puesto el grito en el cielo, hubiéramos ido a la Unión Europea. Yo me siento tremendamente avergonzada porque en nuestra tierra se den este tipo de situaciones. Esto tiene que ver, no con lo que decía, y disculparme, yo creo que también las situaciones públicas se denuncian bastantes veces. Hace, me parece, que un paro tres de semana decía la propiedad de empleo que no entendía cómo, no entendía cómo, habiendo tanto paro en nuestra comunidad autónoma, bueno, pues prácticamente los trabajadores y trabajadoras, porque seguramente desconocen las condiciones laborales. Que es a las condiciones laborales y como autoridad laboral máxima, en este caso, ese tipo de situaciones. La temporalidad, la precariedad, los bajos salarios, cuando no, no solamente los bajos salarios, sino que además los empresarios, y ahí sí que hago esa reclamación a los empresarios, que son los responsables, que son los responsables primeros y últimos de que las condiciones laborales se garanticen en su puesto de trabajo, se garanticen en los puestos de trabajo. Pero también, como hemos visto, y a raíz de hace varios años, la denuncia de que esos laborales llegan a su trabajo. ¡Qué tristeza! Tenerte que venir, además, no una inmigración cualquiera, en este caso, el contingente que viene a la fresa no es cualquiera. He dicho antes del contingente que va a trabajar a Jaén, mayoritariamente masculino. Que yo sepa, vosotras son las personas expertas, que yo sepa al contingente que viene a recoger la aceituna a Jaén, no sepa, que tenga para poder trabajar, ¿no? Se os exige a vosotras, ¿no? Para volver nuevamente al hogar, ¿no? Y que no, hombre, no descuidéis ese santo hogar que tenéis que abandonar precisamente porque en vuestros lugares de origen no hay la posibilidad. Estas condiciones laborales, como digo, son propias de otro siglo, son propias de otro siglo, que no debiéramos de permitirlo. Gracias. 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 Gracias.